hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo sobre esta vez un nuevo manga de pokémon. El manga de hoy no me gusta que me brille mucho la cara, es que así no se me ve, dejémoslo en mitad. Bueno, me tengo a fijar. Bueno, el manga de hoy es oro, plata y cristal 2. Tenemos aquí a Débora con muchas tetas. ¡Oh, muchas tetas! Y bueno, poco más que decir. La tienda GAME, perdón, GAME, yo no voy a decir GAME, tal y como se escribe, de España, me ha mandado un código para ir a comprarlo y cosa que he hecho, he ido y se ha comprado. Está muy bien, ¿vale? Esperando a los siguientes. Como siempre el apartado de dibujo es muy bueno, la calidad todo muy bien, la letra perfecta. Y bueno, aquí poquito a poco, consiguiendo toda la colección y leyéndola poco a poco. Porque si me leo el 1 y el 2, tengo las ganas de leerme el 3. Y no puede ser, porque todavía no lo tengo. Así que, poquito a poco. Nada, el vídeo básicamente va a durar poquísimo, es decir que ya está aquí para comprarlo y ya está, ya lo tengo. Nada, ¿qué voy a hacer? Un vídeo de 10 minutos diciendo, oh, qué guay. Hombre, puedo decir más o menos lo que hay. A ver, a ver, este dice historia y personajes principales, el misterio sobremascarado, que valorar. Pero no poner a capítulos. Hay desde el 27 hasta el 47, que, ¿vale? Que, a ver, mira, el capítulo 40 es... Vale, todos los capítulos empiezan por contra, ¿vale? Voy a leer, voy a leer capítulo 27, 28 hasta el 47, ¿vale? Voy a decir los títulos, nada más. Capítulo 27, contra Slugman. Eh... Contra... Capítulo... Capítulo 28, contra Chikorita. Capítulo 29, contra Fluffy. Capítulo 30, contra Storio. 31, contra Corsola. 32, contra Quolfish. 33, contra Dragonite. Mmm, interesante. Contra Chikorita. Contra Chikorita también. El 34, contra Skarmory. El 35, contra Mistribus. Eh... 36, contra Jumpus. Gran Pokémon. Yo lo tuve una vez al 40 y algo, y era la leche. Pero ahora era el plata. Ahora ya, pues, en el 2001, Bright. El capítulo 30... No, 37, contra Milton. El 38, contra Dito. 39, contra Jirafa. Capítulo interesante. Capítulo 40, contra Suikorita. Primera parte. Capítulo 41, contra Suikorita. Segunda parte. Y, ah, segunda parte, ya está, ya está, ¿no? Capítulo 42, contra Suikorita. Tercera parte. Madre mía. ¡Qué artiganita del himno! Capítulo 43, contra Marryl. Capítulo 44, contra Herkos. Capítulo 45, contra Larvitar. Capítulo 46, contra Crobat. Y, capítulo 47, contra Raikou y Entei. Primera parte. Capítulo 47. Después de leer los capítulos. Y, más o menos... Eh... hemos... El último capítulo, el 47, es el de Raikou y Entei. Primera parte, contra Raikou y Entei. Primera parte, mejor dicho. Y, si contra Suikor hay tres partes, supongo que, eh... habrá las mismas o más. ¿Por qué las mismas? Hombre, las mismas no creo que haya... que haya menos partes, ¿no? Son dos Pokémon legendarios, ¿vale? Es el doble que el del capítulo 40. Entonces, tendría que tener una duración del doble. Es decir, seis capítulos, ¿vale? Tres capítulos para Raikou y tres para Suikon. Pero, claro. Serían, por si fuera, aquí los Anumigas. Así que... Puede que dure... Puede que dure menos. Puede que dure más. O... igual. Que dure igual... Lo entiendo. Que dure menos, no. Es decir, estás combatiendo contra dos Pokémon legendarios y dura menos. Es decir, te cargas a los dos. Raikou siendo súper veloz como el Rayo. Está, porque es de tipo eléctrico. Y Entei en las fierezas del fuego. Creo que su... una descripción era... Que cuando un Volcan entra en erupción, nace uno nuevo. O nace un Entei, algo así. Que dure más. Los Oikos son dos Pokémon legendarios. Te tienes que cargar a uno, luego te tienes que cargar al otro. Pero a lo mejor viene el... Típico gracioso de listo. Venga, yo saco un... Un tirán y tal. Y le hago un terremoto y reviento los dos. Y claro, y te puede durar... Una parte. Pero... Si pones primera parte, significa que como mínimo... Como mínimo... Hay otra parte... Hay una segunda parte. La segunda parte... Es que además en el capítulo 47... Te... Te termina sin... Capítulo 47. Contra el Rayo y Entei. Primera parte. Ya está. O sea, que te deja con las ganas... Con las ganas de... De... De seguir leyendo y... Y de continuar la segunda parte... Y la tercera y la cuarta... Si la hay. ¿Vale? Eh... Voy a... Voy a enseñar... Bueno... El dor... El dorso... ¿Vale? Así... Un poquito... ¿Veis? Aquí pone el número 6. Pero... Aquí pone el número 2. Y aquí también pone el número 2. No. Aquí. Aquí lo veis. Y bueno... Poco más que decía. Al final el vídeo ha durado... Ha durado lo considerable. Voy a... Quizás enseñe a ver... A ver... Tres y cuatro... Tres y cuatro... Tres y cinco... A ver... En... Un manga había una descripción de... Había descripciones de los Pokémon... De Pokémon... Mira, os voy a enseñar... Una página del final. Mira... Este es Raikú. No mentira. Este es Entei. Y... Raikú lo tenéis... Aquí. Vale. Que se ven... Se ven... Imponentes. Y voy a buscar... Ostres, mira Pegaso, desde cuando Pegaso tiene un Skarsmore en el anime, tenía un Kut Kut, un Dodrio, que no volaba, pero pegaba unos soldos que flipa. Y Suikun, madre mía, nada más terminar... Uy, no puedo hacer spoilers, no puedo hacer... Estoy buscando a Suikun, quiero que una imagen buena suya para mostrarla, porque a lo mejor no hay ninguna parte buena. Ah, vale, espérate, que los capítulos de Delphine, que ese sería otra vez con... Contra Slugma. Vale, si se haré aquí... Historia Personajes, Tikkesy, Pim Pim, Pim, Pim... Vale, Contra Luma. Entonces el capítulos... Contra Girafars, vale... ¡Oh! es el mapa de la aventura además está muy bien se ven los corsos y te dice dónde si veis aquí la imagen de mis tribus y aquí pone capítulo 35 un pueblo vale no me gusta vale mira aquí aquí pone capítulo 34 y más abajo pone ciudad orquídea es decir que te pone un mapa de dónde dónde ocurre cada capítulo que está muy bien vale bueno yo creo que no hay nada más que decir si lo queréis comprar lo compráis está muy bien yo me voy a hacer una estantería con con los mangas de bokehman la pondré aquí no no creo que la veréis lo enseñaré cuando esté todo terminado si me da si lo termino a lo mejor lo dejo a medio proyecto y tengo que quitarlo pero una una bandeja con todos los juegos con todos los mangas pan 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 apelado en orden el rojo el el azul el verde y el rojo aquí luego el amarillo luego el plaga oro cristal rubí y zafiro esmeralda diamante pela platino blanco blanco y negro 2 x y ahí habrá que ver cómo son los mangas de pokemon sol y luna vale eso por una parte y bueno vamos a ir terminando que estoy ya 10 minutos como me enrollo bueno lo dejamos aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta dejar un comentario suscribir al canal compartir el vídeo con vuestros amigos amiga a través de whatsapp line telegram esa aplicación móvil le habrá muchísimas más las redes sociales que son no sé twitter facebook reddit instagram 20 google más y yo que sé y compartir el vídeo con vuestros amigos por los grupos de whatsapp por los grupos de facebook por por donde sea para que todo el mundo que le interese de la lectura o pokemon vale no tiene que ser solo lectura puede ser pokemon bueno que le guste el pokemon o la lectura si esto es más o menos de fantasía ciencia ficción más o menos porque algunos animales bueno da igual que alguien que le guste poco de oler aquí tiene una lectura grande importante yo creo que no creo que se ve el tocho y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y a ver si el vídeo puede llegar no sea no sé 5.000 me gusta 5.000 likes a ver si hay suerte venga nos vemos chao gente chicos